Ayer fue jornada sangrienta absolutamente en León, pero vamos a dejar que Alejandro nos informe. Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, Arnoldo. Te saludo como siempre con mucho gusto. Igualmente, Alejandro. A tus órdenes. Ayer se puso también difícil la situación el lunes en León. Sí, mira, fíjate, ayer al mediodía, de hecho cuando estábamos ahí en el noticiero, se reportó el hallazgo de una persona fallecida con signos de violencia, se presentaba unas heridas en el cráneo, un hombre, que hasta el momento está sin identificar, que fue localizado en la parte trasera de la estación Delta del transporte de León. Y esta persona... ¿Fue en un baldío? ¿En dónde fue encontrada esta persona? Sí, es un baldío en la parte posterior de la estación Delta, justamente se le denomina ahí ese predio Santa Julia. Está muy cerca de lo que es el Boulevard Aeropuerto y también muy cerca del distribuidor Vía de Juan Pablo II. Es una zona que está despoblada, es un predio, un baldío, y a un costado, pues bueno, la parte posterior de la estación de los autobuses, incluso por ahí hay un acceso para una base como de Ternopta de las unidades y ahí fue donde fue este hallazgo. ¿Dices que con signos de violencia, de heridas provocadas por algún instrumento? Así es, es en la cabeza, es donde presenta las heridas. Todavía estaban por determinar qué tipo de lesiones eran y con qué tipo de objetos serían causadas. Esto ocurrió más o menos entre una y media y dos de la tarde. Posteriormente, Arnoldo, en la tarde, más o menos como a las seis, se registra un hecho también lamentable, donde una patrulla, al parecer atendiendo el reporte de alguna denuncia, pues, atropella a un motociclista. Esto ocurrió en Chapalita, en la calle Haití y Jalisco, en ese cruce. La patrulla iba a toda velocidad y se atraviesa, lo que sabemos, pues, un motociclista y lo arrolla, pero fue muy grave porque esta persona presenta lesiones que ponen en peligro la vida, es decir, está en estado grave de salud y fue detenido el policía. ¿Falta de precaución? ¿Acudía alguna emergencia? Sí, lo que se sabe es que había un reporte, al parecer, de una persona baleada, donde el policía, pues, acude a este reporte y en el traslado a donde es el lugar del reporte es donde se suscita este lamentable accidente al atropellar a una persona que iba en una motocicleta. Esto fue, como te digo, alrededor de las seis de la tarde ahí en la colonia Chapalita y más tarde, como a las pasadas de las nueve de la noche, se registra otro hecho donde pierden la vida dos personas baleadas. Esto ocurrió en una aparente riña entre pandilleros en la colonia Rivera de la Presa. Esto fue reportado por las autoridades, más o menos como a las nueve de la noche de ayer y se especulaba, pues, que fuera un asunto como de ejecución o vinculada al crimen organizado. Sin embargo, transcurrieron los minutos y, pues, se pudo tener más información de que en realidad fue una riña, un conflicto entre pandilleros. Uno de estos bandos estaba armado, o sea, traían un arma de fuego. Y cuando detectan, pues, la presencia o que está llegando la policía al lugar de la riña es cuando se hacen las detonaciones y pierden la vida dos personas, dos jóvenes, que mueren, pues, en esta riña. Lo que preocupa es que, pues, ya las riñas entre pandillas sean ahora con armas de fuego, ¿no? Con armas de fuego, así es. Regularmente, pues, se peleaban con palos, hasta con navajas. Con navajas, pero sí está. La proliferación de armas de fuego, sí. Con armas de fuego, así es. Entonces, pues, están en curso estas investigaciones de lo que ocurrió ayer, Arnoldo, y el día de hoy también amanece con situaciones de delictivas. En la mañana, pasadas de las seis de la mañana, un elemento de la policía municipal que se dirigía a su trabajo en una bicicleta de su propiedad, o sea, una bicicleta en la que se trasladaba de su casa al trabajo, y es asaltado, es asaltado este elemento de la policía. Minutos después, como te digo, de las seis de la mañana, en el bulevar Juan Alonso de Torres y Hermenegildo Bustos, esto ahí en la colonia San Jerónimo. En esta zona, Arnoldo, tenemos el reporte de nuestro compañero Jorge, que le ha estado dando seguimiento a temas que ocurren en esta zona, en el bulevar Las Torres, donde precisamente incluso en algunos árboles y postes, se colocaron, o los vecinos colocaron algunas leyendas de alerta para que estuvieran al pendiente, porque en esta zona se registraban asaltos, asaltos a ciclistas, a gente que a veces hacía ejercicio ahí en la mañana, y bueno, aquí es donde un elemento de la policía es asaltado por tres sujetos, que se dice que tenían vestimentas oscuras, y quienes lo despojan de su bicicleta, también lo despojan de una mochila donde llevaba el uniforme de policía, llevaba unas esposas, llevaba un bastón retráctil, que son los que emplean pues los policías para su trabajo, y también resulta herido, este policía resulta herido de un brazo, de un hombro, con un arma blanca, a oponer resistencia a este asalto, Arnoldo, y esto ocurrió, como te digo, minutos después de las seis de la mañana, en el cruzo de Juan Alonso de Torres, y calle, el bulevar Menegildo Bustos, ahí en San Jerónimo. Entonces, esto lo podemos sumar a los otros hechos, donde decíamos que la inseguridad no respeta a nadie, oficinas públicas, periódicos, y ahora un policía también, en León. Sí, un policía víctima de la delincuencia, ¿no? Y también, bueno, para terminar, también el día de hoy, hay un accidente donde se ve involucrada otra patrulla de la policía, que choca el conductor, el patrullero choca contra un poste, esto ocurrió en la calle Alud, y bueno, pues es el reporte que tenemos, que resultó con algunas lesiones, y pues él se dirigía también a iniciar sus labores de trabajo, y entonces son los hechos que se han registrado, Arnoldo, en las últimas horas aquí en la ciudad, en las calles de la ciudad de León. Mal día para la policía en León, atropellan, los roban, y chocan patrullas, bueno. Así es, así es. Alejandro, muchísimas gracias. ¿Hoy el día más tranquilo? Sí, pues hoy está tranquilo, bueno, salvo, bueno, nos han registrado, hubo dos personas fallecidas en accidentes laborales, en diferentes puntos de la ciudad, una en una cartonera y otro en un edificio en construcción, y bueno, pues son lamentables noticias también. Hay temas de otro tipo, seguridad en la empresa. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Buenas tardes.